Por un albur que jugaron, cuatro perdieron la vida No por causa del dinero, ni por peito de cantinas Se mataron a balazos, por culpa de una pérdida Cuatro amigos de la infancia, nunca tuvieron rival Se apreciaban como hermanos, hombres a carta cabal Su amistad era sincera, sin ninguna falsedad Pero el diablo nunca duerme, y no tardó en suceder Al cruzarse entre sus vidas, esa traidora mujer Que a uno como a los cuatro, vio su maldito querer Cuando ya se dieron cuenta, que los cuatro la querían Ninguno quiso perderla, y ahí se agrandó la cosa En un albur se jugaron, el amor de la preciosa Los cuatro amigos murieron, sin tiempo de pronunciar Pa' maldecir a la ingrata, que los llevó a aquel final Mientras ella se reía, viéndolos agonizar